Ose se encuentra trabajando en la reparación de una rotura en la cuarta línea de bombeo que se produjo en la madrugada de este martes. Como consecuencia, hay baja presión y falta de abastecimiento en varios barrios de Montevideo. Ellos son La Aguada, La Comercial, Goes, Jacinto Vera, La Blanqueada, Tres Cruces, Cordón, Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó, Punta Carretas, Positos, Parque Valle, Buceo, Malvín, Malvín Norte, Unión, Mercado Modelo, Villa Española, Villa Muñoz, Maronias, Cerrito de la Victoria e Hipódromo. No se descarta que se registren, según el organismo, fenómenos de turbiedad en el sistema del Departamento de Montevideo. Ose dispone de camiones cisternas para atender los centros de salud previa coordinación al teléfono 0800 1871. Desde el organismo se solicita a la población restringir el uso del agua exclusivamente para fines esenciales.